Bienvenidos a una nueva edición del programa Platiquemos con Libertad. El día de hoy conversaremos acerca del impacto económico de la pandemia COVID-19 en Nicaragua. Damos la bienvenida al doctor Néstor Avendaño y al licenciado Juan Carlos López. La primera consulta que nos hacemos, a nivel macro, ¿cuál es el efecto directo que ha tenido el COVID-19 como pandemia? Y pregunto por lo siguiente, tenemos muchos meses de no tener información oficial. Nos hemos adaptado a escuchar informes de analistas independientes y tenemos esa incertidumbre. ¿Qué pasa en Nicaragua en materia macroeconómica luego de que a partir de marzo iniciara este proceso de confinamiento por la pandemia? Doctor. Muy bien. El impacto de COVID-19 en la economía de Nicaragua se dio en dos etapas. Primero fue un choque de oferta. La oferta cayó. ¿Y por qué cae? Porque hay muchas empresas que han cerrado sus operaciones especialmente en el sector servicios. Comercio, restaurante, hoteles, servicios personales, servicios comunales. Incluso la banca. La banca me impactó COVID-19. Y por supuesto, eso incluyó el efecto de suspender temporal o definitivamente a los trabajadores de sus puestos de operación. Ese es el choque. Pero luego, como una reacción de esta situación, ante una situación en que ya no se generan ingresos. Los trabajadores no tienen salarios. Los empresarios reducen sus ventas y sus utilidades. Se da un choque de demanda. Se deprime la demanda interna de bienes y servicios finales. O sea, se reducen los gastos de consumo y de inversión en el país. Doctor, esto a la postre podríamos indicar de que, según han dicho analistas independientes, vamos a ver un incremento de niveles de pobreza al finalizar 2020. Sí, el índice de pobreza mantiene una alta correlación con el concepto o la variable producto interno en precios constantes o volúmenes de producción. Le diré ya el efecto. Que no es solamente atribuible al COVID-19, sino también a la otra crisis que arrastramos desde el 18 de abril del año 2018. La crisis política interna. La pobreza se redujo significativamente entre 2014 y 2017. Tres años de gran crecimiento cercano al... Yo digo el importante crecimiento, aunque insuficiente para reducir la pobreza, es 5% promedio anual del PIB hasta 2017. Pero ahora en 2020 hemos retrocedido al nivel de pobreza que teníamos en 2014. O sea, todo el avance entre 2015 y 2017 ha sido borrado a finales de este año. Estamos hablando de un atraso o de un aumento de la pobreza que nos tira 4 años, 6 años, perdón, 6 años atrás. Como bien decía, doctor, tenemos problemas con el acceso a productos debido a contracción de demanda. Juan Carlos, una consulta. La población está resintiendo posiblemente nuevos productos de consumo permanente en su canasta. Mascarillas, alcohol gel y otros productos paliativos obligatorios ante esta crisis que estamos enfrentando de salud. ¿Tenemos alguna previsión o previsión de cómo ha estado el comportamiento en los hogares, el acceso a la canasta básica? Sí, buenos días. De alguna manera, vos, Gustavo, usted, doctor Lavendaño. Hay dos... Tal vez dos análisis o prácticamente todo puede concurrir en la misma postura y que de hecho sí ha acrecentado una crisis a nivel nacional y eso estaba previsto, ¿no? Que eso iba a suceder en este lapso de tiempo. Justamente el tema de los productos de la canasta básica, el aumento del poder adquisitivo del consumidor, los índices de aumento en los precios mismos, justamente ha venido a contraer prácticamente una economía hablando del sector de la micro, pues, de lo que vive día a día el consumidor final. El tema del uso de la mascarilla, el alcohol en gel en su momento u otros subderivados, por ejemplo, el alcohol en esencia líquida, como se le conoce, o el nivel de... que es puro el alcohol, realmente tuvo un... posiblemente un ascenso, una escalada prácticamente entre los meses de marzo, abril, mayo y posiblemente una parte de junio. Eso no quiere decir que la población o el consumidor esté comprando de manera constante y también otros productos relacionados con la limpieza del hogar, que sea mayor, por ejemplo, el uso de cloro. Entonces, hay dos planteamientos que se pueden generalizar. Uno de ellos es que prácticamente los consumidores, los consumidores en toda la esencia de poder adquirir estos productos, de hecho, tienen que limitarse a otros productos de la canasta básica. Y en realidad, el costo de la canasta básica, si no está actualizada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y también, por otro lado, lo que refiere el Banco Central o hasta cierta manera el Ministerio del Trabajo con condenación al salario mínimo, efectivamente ha habido prácticamente una desinformación del seguimiento de los productos y de los precios. Entonces, recordemos también con el tema de la canasta básica que con las reformas tributarias que se hicieron a la ley de justicia tributaria o de equidad fiscal conocida, pues, en manera generalizada, efectivamente, el consumidor final está resintiendo mucha cantidad de productos. Y no todos ellos grabados por el impuesto a los agregados, sino también grabados por el impuesto selectivo de consumo. Entonces, es como una pelotita que se va aumentando y después se va distribuyendo al consumidor final. Por ejemplo, el sector ganadero productivo, en su informe o en su planteamiento inicialmente, había referido de que hubo aumento en el impuesto selectivo de consumo, por ejemplo, con plaguicidas y otros que utilizan para la producción agrícola. Y eso, estrictamente, eso se tiene que derivar al consumidor final, se tiene que trasladar de poco a poco. Por otro lado, los productos que ocupas, por ejemplo, el desodorante, otro de productos, por decirlo, de belleza, o cotidianamente, aumenta en una creer en el supermercado. Y eso hace que poco a poco la canasta básica vaya obviamente sintiendo lesión y vaya aumentando paulitinamente. Por ejemplo, hace poco tenés el aumento del PAN, que ya era prácticamente por el sector de panificadores, que ya era insostenible mantener el precio que tenía anteriormente, como el precio de la bolsa de PAN, que se vende al menos en unos lugares más cotidianos en los barrios, por así decirlo. Doctor, hay una desinformación oficial, no tenemos datos oficiales, valga la redundancia de canasta básica. Sin embargo, analistas como usted han expresado de que nuestro nivel inflacionario se ha mantenido estable e inclusive ha habido prácticamente inflación mínima. ¿Cómo explicamos esa situación? Sencillamente porque se cayó el consumo y se cayó la inversión. O sea, hay un menor gasto en la economía. Las empresas resienten altos costos de mantenimiento de inventarios, disminuyen los precios para poder deshacerse de inventarios. Eso lo hemos visto a lo largo de 2019 y 2020. En 2018 se dio el impacto de la reforma tributaria que lanzó los precios, duplicó la tasa de inflación en un mismo año. La tasa de inflación moda que tenía Nicaragua antes de esa reforma era 3% anual. Subió a 6% a finales, un poco más del 6% a finales de 2018, 2019, perdón. En 2019 se dio esa reforma y ahora en 2020 ya se dio ese efecto, el alza de los precios y la reforma. Y por consiguiente vemos que al mes de abril de este año la inflación era 0%, la acumulada en este año. Y apenas es 1.2% la acumulada en el primer semestre. ¿Qué indica eso? La demanda de dinero es precautoria. La gente tiene dinero pero no gasta. Y no gasta por la incertidumbre que existe en el plano político. Por eso resolver el problema político es tan fundamental como proveer estímulos económicos una vez que se detenga la propagación del COVID-19. Los inversionistas, los empresarios, también tienen una gran incertidumbre. No invierten y por lo tanto, ¿qué hacen? Ahorrar dinero no en las cuentas del sistema financiero nacional. Tal vez lo tienen depositado afuera o en cajas fuertes empresariales. Así que hay un aplacamiento de la inflación debido a la gran caída de los gastos de consumo e inversión. Juan Carlos. Que son de dos dinos. Juan Carlos, el doctor nos está planteando un panorama muy interesante. O sea, prácticamente tenemos solo inflación, se está gastando poco, incertidumbre para gastar. Sin embargo, hay gastos obligados. Consumo básico, energía, agua, telefonía, canasta básica. Y ahí han habido vaivenes en precios, sobre todo en productos de uso necesario, pues como son los productos básicos. Los consumidores, ¿qué tienen para que los proteja este vaivén de precios en estos productos que sí son obligatorios? Bueno, prácticamente el consumidor, las maneras que tiene de buscar compras alternativas, justamente. Estás hablando de que desde el punto de vista práctico, el consumidor tiene alternativas de buscar productos, obviamente, de menor precio. Justamente, si lo hablas desde el punto de vista pragmático, individualizado de los consumidores. Entonces, lo que hace, como decía también el doctor Abendaño, es que efectivamente el consumidor compra menos. Posiblemente los precios sean un poco mayor, pero el consumidor estrictamente está comprando menos cantidades de porciones. Porque, como decía en el comentario, justamente en esta etapa que está viviendo el país, sobre todo por el tema de la pandemia, el consumidor sabe que posiblemente en su lista de compra, es muy probable que tenga que comprar un par de mascarillas más, dos o tres mascarillas más, un litro de alcohol, que te venden en 80 acordos a promedio. Entonces, eso ya viene casi semipresupuestado en la mayoría de los casos. Si le sumas a eso, hay una relación donde ha habido cierres de empresas temporales o de maneras permanentes, han habido circunstancias donde los usuarios o el consumidor o el trabajador mismo ha quedado sin empleo o le están modificando la baja salarial para poder mantenerse todavía en esa empresa y disminuyendo algún tipo de prestaciones que la ley laboral todavía le confiera hasta hoy en día. Pero son arreglos que vienen haciendo de manera muy efectiva el trabajador con justamente el patronal. Entonces, prácticamente es como un estilo casi de supervivencia que va teniendo el consumidor y se tiene que adecuar a menos cantidad de productos. Si compraba una cantidad de libras de arroz, de frijoles, que inclusive tuvo una escalada de precios en los meses anteriores, han venido disminuyendo un poco en estos últimos par de meses. Pero, eventualmente, te vas encontrando otros productos que van, aumentan, disminuyen. Porque así es relativamente la coyuntura nacional, sobre todo con determinados precios, que no tienen una regulación como tal. Obviamente se regula mediante el mercado. Lo que sí es notorio de que, por ejemplo, el tema de energía eléctrica, ha habido tal vez una percepción de que hay aumentos en los precios del kilowatt. Realmente eso no está cuantificado de forma inmediata, porque eso a veces lo puede determinar de acuerdo al tema del subsidio energético y la tarifa social. Recordemos que el subsidio, aquí lo de hacia abajo, está catalogado como tarifa social. Anteriormente, hace dos, tres años, no era catalogado como tarifa social. Y recordar que el subsidio ha venido disminuyendo casi más del 35% que se otorgaba anteriormente. Entonces, estás hablando que apenas tenés casi un 17, 18% del subsidio de los 150 kilowatt. Eso, de manera indirecta, el consumidor lo va resintiendo porque le cuesta mantener ese techo de consumo de kilowatt. Con el agua potable, y tal vez en otras entrevistas que hemos platicado un poco, recordemos que el agua potable se maneja de la siguiente forma. En general, la gente, nosotros sabemos que el servicio de agua potable, la tarifa está encaminada al lugar donde vos vivís. O sea, si vos vivís en una zona residencial o vivís en una zona de asentamiento, por así decirlo, una está catalogada como generador de subsidio y la otra no. Pero lo que sí ve en el panorama, efectivamente, es que el metro cúbico va aumentando paulatinamente porque el INAH hace poco para poder establecer las regulaciones de los costos del metro cúbico y que se va a aplicar al consumidor final depende del tipo de tarifa que tiene, a diferencia con el tema de energía eléctrica, que el INE rigurosamente se está emitiendo, publicando y está aprobando las resoluciones para el aumento o diminución de tarifa. Entonces, esas realidades se le trasladan al consumidor final. Y si tomás uno o otro asterisco más, las personas que tienen deuda con entidades financieras, microfinancieras, etcétera, es un tema más complicado porque lo que arroja en la crisis que venimos hasta 2018 a la crisis mundial que golpea también a Nicaragua con el tema de la pandemia es que efectivamente te arroja que el nicaragüense y posiblemente tal vez en relación a otros países estaba sobreendeudado, o sea, poblacionalmente, aquí vienen a nuestra oficina usuarios que fíjate que tienen un solo negocio y en el negocio se les lindan cinco tipos de crédito, incluyendo esas tarjetas de crédito, crédito de consumo particular y obviamente créditos que tienen garantías inclusive en materia de hipoteca o vehículo. Ese negocio tiene una cantidad de crédito que cuando la caída de sus ingresos netos, sus rentas como tal, ese negocio viene hacia abajo, se le hace casi imposible poder pagar todas estas líneas de crédito que tienen y tiene que llegar al penoso caso de buscar una reestructuración que lo que hace es prolongar el crédito a un interés mayor porque hay obviamente una previsión de riesgo adicional y por otro lado el usuario tiene que, en muchos de los casos, renegociar otras garantías que no estaban incluidas en el crédito primario. Entonces, eso es como una realidad de... Esa es nuestra experiencia que vivimos con los consumidores cuando se acercan a nosotros, le atendemos, le hacemos sus reclamos para el Adenorte, para el AENACAL, para ayudarle con las deudas que tiene con las telecomunicaciones. Lo que está haciendo el consumidor es buscando cómo sobrevivir, ingeniándosela para sobrevivir en esta época que la consideramos que es muy difícil y pensamos que se puede prolongar más y arreglar más la crisis económica. Doctor, el planteamiento del licenciado López nos da una pauta y es que el consumidor está haciendo un reacomodo, como en Buenmica se la está jugando con el presupuesto que tiene, muchas veces por desempleo, muchas veces por incremento de uno u otro producto o por compra de nuevos productos en sus hogares. Será de que las crisis que venimos cargando desde 2018, más estas crisis de salud, va a ser un reacomodo en la forma y estilo de ahorro y consumo del nicaragüense. COVID-19 no afectó solamente el consumo y ahorro de los nicaragüenses, afectó a toda la política económica. Por ejemplo, te diré, Gustavo, hasta antes del COVID, el Banco Central no tenía ningún interés de impulsar el crecimiento económico. Solamente velaba por la estabilidad del Córdoba, o sea, un tipo de cambio estable y una tasa de inflación baja y estable. Yo creo que ahora el Banco Central está obligado a modificar su política monetaria e incluir el objetivo de buscar ese estímulo al crecimiento económico. No puede dejarle todo ese estímulo a la política fiscal, que lo hace a través de la inversión pública, especialmente a través del gasto público. Entonces, cuando me dicen que si la gente va a cambiar sus preferencias de consumo y si va a ahorrar más, la gente está ahorrando más, aquellos que pueden ahorrar. La gente está, toda la gente, incluyendo medianos ingresos, bajos ingresos e ingresos prácticamente de sobrevivencia, están consumiendo menos. Pero esto se obedece a ese shock de oferta. No hay estímulo económico. Pero es correcto que no haya estímulo económico en este momento. ¿Sabes por qué? Sería votar los recursos en una forma irresponsable al barril de basura. ¿Quién va a ser aquel que va a impulsar un aumento de la producción si no se ha frenado la expansión del virus? Los soldados que están en primera fila de combate son los técnicos o tecnólogos o científicos en virología, microbiología, bueno, en fin, los que están poniendo también muertos, porque están en primera fila de combate. Ahí no están los economistas, viendo, pensando cómo aumentar los volúmenes de producción, el empleo y el consumo. Y la inversión, ¿no? Sería malgastar los escasos recursos. Hay que gastar recursos en parar la expansión y controlar la pandemia. Y hasta después entrar a la primera fila de combate, los economistas y otras carreras afines, a ver cómo impulsamos el crecimiento económico de este país. Ahora, el punto, doctor, será de que están preparados para eso, obviamente. Si había una estructura o habían pilares establecidos para, mientras se atiende esto, luego vamos a la parte de análisis económico. ¿Pero el país estaba o no estaba preparado para eso? No lo está. La política monetaria no está preparada. El Banco Central, en mi opinión, habría que reestructurarse. Entonces, la política fiscal tiene que contemplar con mayor énfasis la inversión pública, no el consumo público. Fíjate que el ministro de Hacienda dijo hace recientemente que se congela prácticamente la planilla estatal y se congelan los salarios para el año 2021. Te diré que, en parte, hay razón. Pero lo que no se dijo es que hay que aumentar la inversión pública para fortalecer el sistema de salud, reducir el número de muertos, contener la propagación del virus, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hay que hacer al respecto. Las pruebas. Bueno, las pruebas contra el virus. Todo eso debe tener un apoyo fiscal. Que no lo veo también. Pero también acusa a ese comportamiento público las sanciones financieras internacionales que han inhibido a las autoridades gubernamentales tener recursos para contener la propagación del virus. Correcto. Dicen ahora los técnicos o los científicos que viene una segunda ola. Eso es más preocupante. Porque se dio en los otros países, porque se va a dar aquí, digo yo. Sí, ya en Europa y en algunos países de primer mundo. Alemania, que se había extinguido por haber parado ese virus, ahora hay protestas de que nadie quiere andar con la mascarilla o con protección contra ese virus. Entonces, creo que todo esto implica cambios. Cambios en el comportamiento, hasta cambios en el lugar de trabajo. Yo creo que se está modificando todo el quehacer, el tejido interempresarial. Hay personas que se van a quedar trabajando desde sus casas. Ya conversaremos exactamente al respecto, si esto ya es una nueva etapa de cambio de comportamiento de los actores económicos. Pero ahorita vamos a analizar un poco lo que dicen los consumidores en un sondeo que realizamos. Bueno, me ha afectado en el aspecto de que mis clientes ya no vienen concurridamente, ya no tengo los mismos ingresos que tenía antes. Tenía un trabajo, actualmente ya no lo tengo. Tengo que ingeniármela para trabajar, para conseguir dinero. Yo, por ejemplo, como jubilado, pues no me ajusto el salario. Tengo que hacer otro trabajo, pero por esto ya no salgo mucho, pues. Hay que comprar mascarilla, hay que comprar alcohol gel. Hay que andar preparado, pues, tener una casa y andar uno también a mano. Si ni siquiera nos daba la canasta para comprar toda la canasta básica, ahora que se le suman todos los productos que hay que comprar para uno cuidarse, pues, sí nos ha afectado bastante a la economía del hogar. Bueno, como pudimos observar, coincidimos un poco con la percepción que hemos venido analizando acerca de los consumidores y los efectos que ha tenido esta pandemia de COVID-19. Ahora, retomando la situación que vive Nicaragua y que vive el mundo. Juan Carlos, ¿Nicaragua va a estar nuevamente poniéndose a la cotidianidad que tenía antes o vamos a tener un cambio en el actuar de los actores económicos? Bueno, la verdad que las previsiones a veces o los números pueden ser acertados. A veces puede ser que hay una visión, sobre todo, de lo que puede contener. Lo que sí, al menos desde nuestra óptica, no nos pudiera como plantearlo, tal vez con las estadísticas establecidas, pero sí, desde nuestra óptica ha sido en el sentido del cuido del ciudadano. En Nicaragua creo que ha venido viviendo tal vez una etapa positiva entre la relajación un poco, otra pues ha mantenido tal vez un cuido. Ha habido también un escepticismo, sobre todo con la cifra que el Ministerio de Salud había planteado. Y por otro lado, y esa es una percepción muy particular, creo que a veces ha habido tal vez un poco como un sondeo a veces irresponsable en ambas aceras, pues, sobre todo en un momento tal vez medios de comunicación planteaban que esto iba a ser una catástrofe como en Ecuador y entonces había como un espacio de atemorizar. Por otro lado, el gobierno planteó una postura de relajación y con otros contextos. Entonces, yo pienso de que, como también lo decía el doctor Avendaño u otros que tal vez planteamos los temas un poco, tal vez técnico, más allá de la percepción, afinidad, tal vez política partidaria, es que se deben construir planes estratégicos, ya sea por el punto de vista económico, coyuntural, de proyección, planes obviamente de poder cambiar el ritmo político que nos va a llevar, e inclusive el próximo año yo puedo pensar de que va a ser un año muy, muy, muy difícil todavía, más que no económico, en una coyuntura social bien complicada, pienso. Y por otro lado, sí, lo que sí, como se denota, es que tal vez las posturas que se tienen del punto de vista de los temas, de aplicarlos, de analizarlos, a veces tienen tal vez una connotación totalmente bien, bien o apocalíptica, o demasiado, bueno. Entonces, se debe llegar a un punto estratégico adecuado para poder determinar cuál va a ser el camino que va a tomar la economía, la parte, porque obviamente la economía se deslinda también un comportamiento social. Obviamente los medios de comunicación, creo que entre el, ya sea estatal, o el medio de comunicación independiente, ha arrojado temas, por ejemplo, el aumento en la delincuencia, el aumento en robo, el aumento en delitos mayores o menores. Eso hace que las mismas condiciones económicas vienen obviamente reflejándose en un comportamiento social, porque el señor que quedó sin trabajo, trabajaba, por así decirlo, en una zona franca o en un mercado y cerró el tramo, o el tramo disminuido de su cantidad de personas, y esa persona, el señor tiene 40, 45 años, nunca también ha sido afiliado al INSS, ni siquiera tiene seguro facultativo, está viendo cómo hace y la familia está denotando. Entonces, una realidad que se ve en los barrios o en asentamiento, o inclusive hasta en colonia, este señor viene y si no puede poner un changarrito, como se le conoce, porque aquí fíjate bien que hablan del emprendimiento y que el emprendimiento de aquí, etcétera, pero aquí el emprendedor es la señora pues que te vende la tortilla y puso un canasto y está vendiendo. Entonces, ahí eso es lo que llaman el emprendimiento en Nicaragua. Entonces, realmente no hay ninguna política pública que fomente el emprendimiento con incentivos, ya sea fiscales o una política de incentivo relacionado a un plan, inclusive hasta el financiamiento de una microfinanciera, etcétera. Pues aquí se vive, como hicimos el día a día y lo estamos platicando. Entonces, ese señor que no siquiera puede poner ese negocito, posiblemente, o chavalo, va a ir a, lamentablemente, a robar, a carteriar en los buses, etcétera, a robar llantas, etcétera. Entonces, eso se viene construyendo en una visión que va a afectar en la vida cotidiana, públicamente, en Managua, en los departamentos, y que ya se comienza a denotar. Y claro, pues la preocupación creo que es de todo, 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 todo el mundo aquí en Nicaragua, independientemente de la concepción que puede tener desde el punto de vista político. Doctora Bendaño, correcto, Juan Carlos, y quiero disculparme que haya saltado la palabra, pero quería plantearle a la doctora Bendaño. El licenciado López nos plantea algo el tema del emprendimiento. Si bien es cierto, no hay política fiscal, política de promoción de estos negocios, pero también estamos viendo de que parte de estos desempleados, o parte de los afectados por esta situación, primero sociopolítica del 2018, ahora con la pandemia COVID-19, se están planteando alternativas para acceder a ingresos, y a través de la virtualidad, negocios de plataformas digitales, o negocios en sus hogares también. Este tipo de modalidades de pequeña empresa, mediana empresa, va a incidir, va a tener algún plus en nuestro producto interno bruto, en nuestro crecimiento económico de este año, cuáles son sus proyecciones, y con eso, doctor, con sus proyecciones y sus recomendaciones macroeconómicas, quisiéramos cerrar esta edición. La escuchamos. La historia económica mundial nos enseña que ningún país se ha desarrollado sobre la agricultura. Este país no es industrial. También podría decir que tenemos una gran restricción a través de la estructura del mercado. Yo creo que hoy, entre un 60 y 70% de todos los ocupados trabajan en empresas que no llevan registros contables. En otras palabras, son empresas que no pagan, no cotizan, mejor dicho, en la seguridad social, ni pagan impuestos al Estado. Entonces, ¿cómo voy a depositar una gran confianza en que esa gran cantidad de trabajadores que se encuentran en la informalidad vayan a ser los protagonistas de un plus en el crecimiento económico del país? No puedo hacerlo. Yo sería irresponsable decirle que vamos a tener cierto crecimiento económico porque la microempresa, la pequeña empresa, está siendo pujante en tiempo del virus. No, eso no podría, como economista, no lo puedo aceptar. Por lo tanto, creo que es necesario replantear esas políticas económicas que tú dices, pero en el momento en que, insisto, ya no haya riesgo de contagio entre la población. Ningún trabajador va a regresar, si lo llaman, donde estaban en su empresa, en un momento en que hay una propagación del virus y es que voy a hacer, me voy a exponer, me puedo morir. Creo que esa es la tarea fundamental de la política fiscal en este momento. Combatir al virus y aplacarlo. Bueno, dicen que hay que aplanar, dicen los técnicos, aplanar la curva de contagio. Yo diría en términos económicos, hay que aplastar la curva de contagio para poder entrar a discutir cómo vamos a crecer. No es en este momento en que se está dando crecimiento. Seguimos en una caída en vertical, en picada. Para, si no lo había mencionado Gustavo y al colega que nos acompaña, a finales de este año podemos declarar técnicamente que ya existe depresión económica en el país. 14% es la caída del producto interno abrupto en precios constantes comparado al PIB que registramos en 2017, último año de crecimiento económico. Por lo tanto, ¿qué hacer en este momento? ¿Qué planteamientos podríamos ofrecer? Ante esta nueva realidad nacional. Han quedado al descubierto una serie de debilidades estructurales en nuestra economía, de inequidades profundas en nuestra economía. Pero somos un país de ingresos medios, pero ingresos medios bajos, entre los países más bajos de ingresos medios. O sea, no llegamos ni a la moda de los países de ingresos medios. Estamos allá abajo en el sótano. Dejamos de ser pobres y ahora estamos en ingresos medios bajos. ¿Qué hacer? Yo creo que la sociedad debe plantear esto. No debemos de ser los grupos exclusivos que opinamos. Debe ser la sociedad en su conjunto. Aquí hay tres problemas fundamentales. Salud, que ya quedó al desnudo, ¿cómo estamos? Con el coronavirus. Educación, la gran debilidad educativa, formación educativa de nuestra niñez y nuestra juventud, ahora que las escuelas no son muy bien asistidas para las clases presenciales. Hay problemas. Tú sabes, yo, un ejemplo, yo soy profesor universitario y siento que el estudiante que yo tengo no va a salir tan muy bien formado como si el estudiante y el profesor están en una aula universitaria. No es lo mismo estar impartiendo clases ahora como nos está entrevistando Gustavo, que en forma presencial. Uno tiene una cercanía con el alumno, lo moldea, lo corrige, lo insiste en hacerlo en un buen estudiante para que sea un buen profesional. O sea, que la garantía de la calidad educativa de las personas que se gradúen en primaria en el futuro inmediato va a ser algo cuestionable. Entonces, hay que ver cómo cerrar esa brecha. Y otro gran problema social que tiene nuestro país es la falta de vivienda. ¿Qué pasa con la vivienda de interés social? Que es foco de grandes problemas sociales también, la falta de vivienda. Por lo tanto, yo creo que esas tres cosas han quedado al descubierto. Muchas gracias, doctor. Hay más problemas. Hay más problemas, pero hablando de solución de problemas, disculpame, Gustavo, hay que creerle al político que apunte a pocos problemas para resolverlos. Siempre hay una lista de regalos que al final no se cumple ni un tercio. Creo que un buen político tendría que apuntar a los problemas más sentidos por la sociedad y enfocar los recursos a la solución de esas inequidades. Agradecemos a nuestros invitados, el doctor Néstor Avendaño y al licenciado Juan Carlos López para habernos puesto en perspectiva acerca de la situación que atraviesa Nicaragua en esta etapa de pandemia COVID-19. Invitamos a nuestra audiencia que nos acompañen en nuestras próximas ediciones. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!